Hola, bienvenidos una vez más a este canal de productividad y finanzas personales. Yo soy Mateo Pérez y el día de hoy te voy a dar 5 recomendaciones para tener en cuenta antes de arrendar tu inmueble. Este video lo tomé del portal Metro Cuadrado, quien sacó un artículo de este tema. Continúa viendo este video. Si eres propietario de un inmueble y actualmente la rienda de manera tradicional, quiere decir no para estancias turísticas menores a 30 días, sino por contratos superiores a 3 meses, entonces continúa viendo este video porque te voy a dar las 5 recomendaciones que debes tener en cuenta al momento de arrendar tu inmueble. Lo primero que debes tener en cuenta es quién va a administrar tu propiedad. Recuerda que esto es una actividad que puedes realizar tú mismo, pero debes contar con el tiempo necesario para llevar a cabo todas estas actividades. Actividades tales como mostrarle el inmueble cuando esté disponible para la renta, como pedir esa documentación a las personas interesadas y revisarla, como estar seguro y estar tranquilo de que el apartamento está en óptimas condiciones y que harán las reparaciones locativas las cuales sean necesarias cuando está arrendado o antes de arrendarlo. Estas son actividades que te pueden quitar demasiado tiempo si de pronto no es tu actividad principal. Por lo cual, en esta misma recomendación debes tener en cuenta que si no cuentas con todo el tiempo para esto, puedes dar tu inmueble a una inmobiliaria. Lo que sucede en este caso es que estas inmobiliarias te van a cobrar un porcentaje, por lo cual tu utilidad se va a ver reducida. La segunda recomendación es tener un inventario completo y detallado con todo lo que cuenta tu inmueble. Independientemente si vas a arrendar un inmueble, ya sea amoblado o sin amoblar, debes dejar por escrito y tener tú un inventario propio de con qué cuenta tu apartamento, ya sean puertas, mesones, artículos de la cocina y si está amoblado tiene que ser mucho más detallado. Y también debes tenerlo en cuenta el estado en que estás entregando estos artículos debido a que cuando pasa quizás un año, dos años, luego de tenerlo arrendado, tú vas a olvidar el estado en el cual entregaste los artículos de tu hogar, por lo cual las personas te pueden decir que eso estaba dañado y que no te van a hacer las reparaciones necesarias. Siempre ten en cuenta este inventario muy detallado, lo puedes hacer en un Excel, hoy existen también aplicaciones las cuales te pueden ayudar a llevar tu inventario de tu inmueble. Importante también en este punto tener un registro fotográfico muy detallado del estado de cada una de las cosas de tu apartamento para evitar problemas futuros con los inquilinos. Como tercer punto y para mí uno de los más importantes es investigar quién será tu inquilino. No le puedes arrendarte un mueble a cualquier persona, debes ser muy estricto y detallado con la persona a quien le vas a darte un mueble. Y lo digo porque muchas ocasiones las personas salen mal a pagar y es un verdadero dolor de cabeza sacar a las personas del inmueble cuando no quieren pagar. Entonces ten en cuenta pedir muy bien la documentación necesaria. Cuando hablo de documentación necesaria me refiero a que si la persona es empleada pedirle el certificado laboral, hacer la llamada a esta empresa y corroborar de que la carta sí sea legítima. Si la persona es independiente tienes que pedir un poco más de documentos, ya son los extractos bancarios para mirar qué tanto dinero maneja esta persona, la declaración de renta para saber qué tanto declara esta persona y todo tipo de documentos legales que a ti te puedan soportar que la persona sí te va a poder pagar mensualmente tu canon de arriendo. En este punto hay algo que puede suceder si queremos administrar el apartamento nosotros mismos como propietarios y es que nosotros no vamos a poder ver el detalle de las obligaciones que la persona paga porque una persona te puede mostrar una muy buena carta laboral con ingresos altos, pero esta persona puede estar muy endeudada. Y como personas naturales no podemos ver el data crédito de esas personas. Por lo cual aquí en ocasiones se vuelve importante tener una inmobiliaria que te pueda ayudar en esto, en conocer cómo está esa persona en obligaciones de crédito y si no está reportada en data crédito. Esto puede ser un plus en cuanto a dar el apartamento a una inmobiliaria, pero les digo que no es necesario ni una camisa de fuerza hacerlo. Para conocer mucho más de un inquilino puede hacer preguntas claves como a qué se dedica pues como persona para ganarse la vida, por así decirlo, con quién vive, cuántas personas van a vivir en el apartamento, si tiene mascota o no, porque esto puede, tú puedes cambiar de opinión si arriendas o no a personas con mascotas. Y otro documento que puedes solicitar es el registro de data crédito de esa persona para que ella te aporte a ti cómo se encuentra en centrales de riesgo y esto te puede dar mayor tranquilidad. La cuarta recomendación para arrendar muy bien tu inmueble es hacer un buen contrato de arriendo. Un contrato donde detalles todas las condiciones para que ambas partes estén tranquilas. Recuerda que en este contrato nunca puede faltar la fecha de terminación del contrato, quiénes serán los responsables de los servicios públicos y de la administración. Otro punto que debes dejar claro es la fecha de pago y cuánto será el canon de arriendo. No vaya a ser que tú estés esperando ese dinero los primeros días del mes y la persona piense pagarte los últimos días del mes. Otro tema muy importante para dejar en el contrato son las cláusulas de incumplimiento por ambas partes, porque si tú como arrendatario incumples, también debes tener cláusulas para que la persona esté tranquila y viceversa. Y por último, recuerda autenticar este documento para que sea un soporte legal ante cualquier eventualidad que te pueda suceder con el inquilino. Y como quinto punto y no menos importante, te has podido dar cuenta en lo que va del video que el tema de que tú administres tu apartamento y lo dejen arriendo y tú seas el responsable de todo, se puede volver algo tedioso para ti si no es tu actividad principal, lo cual te va a requerir de tiempo y de recursos que debes destinar para una correcta administración del inmueble. Es por esto que si no cuentas con el tiempo, yo recomiendo, si no lo quieres dar una inmobiliaria, tomar un seguro de arrendamiento. Este seguro de arrendamiento te va a dar toda la tranquilidad posible a ti y tú mensualmente vas a recibir tu canon mensual. En otro video te voy a hablar en detalle de qué consiste este seguro de arrendamiento para tu tranquilidad y la del inquilino. Y de esta manera, independientemente de que el inquilino pague o no el canon mensual, tú vas a contar con tu canon mensual dado que la aseguradora responderá por ti. Espero que estos cinco consejos te hayan servido en caso tal seas propietario de un inmueble y lo quieras arrendar. Recuerda que no siempre la opción es darle tu inmueble a una inmobiliaria porque los costos son bastante altos y te está reduciendo el margen de utilidad. Lo puedes hacer tú mismo asegurándote de cumplir cada uno de estos cinco puntos anteriores que te di y tú vas a estar tranquilo de que todos los meses vas a recibir tu canon mensual con un buen inquilino. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. No siendo más, me despido. Que estés muy bien. Hasta pronto.